hola amigos de modo deporte así sería el once titular que mandaría gustavo quintero santo antofagasta por la fecha 21 campeonato plan vital 2022 con cortés en el arco o paso falcón saldiviso a son la primera línea en el medio campo arrancaría pavés gil más arriba oros costa y bousat y en el ataque estaría solo juan martín lucero por su lado el equipo del técnico javier torrente comenzaría con sánchez en el arco cornejo peña y nillo rodríguez y robles conformarían la línea defensiva en el medio campo estaría flores cordero orellana y uribe y en el ataque tendríamos a figueroa y michael cabe resaltar que este partido se jugará el 7 de agosto a las 6 y 15 de la tarde horario de chile ojo que en la tabla de posiciones colo colo es el puntero del torneo con 42 puntos mientras que antofagasta se encuentra en el puesto 15 con 18 unidades si te gustó el vídeo apóyame con un pulgar arriba suscríbete activando la campanita que es totalmente gratis y nos vemos en un próximo vídeo